Muy buenas noches, estamos arrancando 11 y 2 minutos. Hoy tenemos una agenda más que interesante y vamos a estar conversando un tema muy delicado, muy controvertido también, que es sobre el avance de la agenda de la pedagogía. O sea, un tema que requiere cierta discrecionalidad, cierta prudencia en el momento de tratarlo. Pero vamos a estar hablando con una especialista sobre el tema, que ya lo viene estudiando desde hace tiempo. Así que esperamos que les sirva, que les sirva a muchos de ustedes, que en algún punto o tienen familia, o poseen algún familiar menor de edad, o en algunas circunstancias de sus vidas van a tener contacto con menores a través de la educación o de distintos tipos de actividades. Entonces es más que necesario que se dé esta charla. Es necesario entenderla también en el sentido de cómo el Estado, de cómo los poderes políticos han justamente tomado esta bandera. Y paulatinamente, mediante lo que se conoce como la ventana de Overton, le intentan expandir y abrir. Bien, pareciera que se intenta llevar esta cuestión de la pedagogía como una parafilia más. Recomendamos que estén presentes en el video, que tomen nota, porque posiblemente no se pueda subir a YouTube esto. O sea, hay una particularidad. O sea, ustedes saben que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir llegar a los mil suscriptores en nuestro canal, en mi humilde canal que de a poco va creciendo. Así que no nos vamos a arriesgar porque las políticas progresistas de YouTube es como que fogonean cualquier cosa, pero de repente o no, cuando denuncie ciertas agendas, hay automáticamente que cae la censura. Entonces es una cuestión de prudencia y quizás lo dejemos solamente en el Instagram TV. Bien, pero ha sido un tema muy interesante que se difunda. Así que una vez que lo tengamos listo, si nos ayudan a compartir y viralizar este contenido, se lo agradecemos. Bueno, vamos a esperar que se incorpore Elizabeth Márquez, que va a ser la especialista con la que vamos a estar el día de hoy. Apenas se sume, acá estamos. Empezamos a conversar, que en realidad ella es la que va a exponer. En todo caso, yo voy a ser un intermediario con las preguntas. Así que ya mismo le vamos a dar paso. Ahí estamos. Doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, mucho gusto, no nos conocemos, pero me encanta estar acá con vos esta noche. Bueno, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro realmente. Y agradecemos también a todos los que están presentes. Como dijimos, este video tiene una particularidad. Ustedes saben que cuando yo echo un vivo, por ejemplo, y les voy anticipando, la semana que viene vamos a estar con Iturralde, hablando de las leyendas negras de la iglesia, que hice con Francisco Neto, y siempre en esos videos yo algo puedo rescatar para mi canal de YouTube, del cual agradezco que nos están ayudando a que crezca. Como también agradezco Juan Pablo María Albani, que nos ha ayudado a sostener el espacio de esta semana, así que muy agradecido a él. Pero hoy vamos a tocar un tema muy delicado. Y como un tema muy delicado, vamos a tener que ser muy prudentes con las palabras que se usen, no solamente porque no lo podemos subir a YouTube por varias cuestiones, de hecho a mí ya me acaban de bloquear el video de eutanasia, estoy apelándolo, sino que el tema este de pedulia, tiene que ser tratada con mucho respeto, con mucha prudencia, y agradecemos entonces a los que, posteriormente si tienen algún inconveniente o alguna duda, si lo comunican en forma directa de la doctora, que yo la conozco, sé que está siempre abierta al diálogo, sé que está dispuesta a contestar todo, pero es una cuestión simplemente de mesura, porque todos saben que la prudencia es la directriz de las virtudes. Bien, así que vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy. Primera pregunta obligada para quienes por primera vez tienen contacto con usted, quién es Elizabeth Márquez, por qué se ha interesado en esta agenda, cómo lleva adelante su lucha pro-vida, porque esencialmente es una referente pro-vida, pero que ha entendido que ser pro-vida no empieza y acaba solamente con la cuestión del aborto, ser pro-vida es una agenda más compleja. Así que todo suyo a las palabras, doctora. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Primero te quería decir que me pareció excelente la presentación que hiciste, porque justamente yo iba a recalcar que estamos frente a un tema sumamente delicado. Primero porque estamos hablando de menores, ¿no es cierto? Así que bueno, después vamos a tocarlo, pero te quería destacar que me pareció excelente la introducción que hiciste para todos los que están oyendo, que no es un tema que se pueda tocar a la ligera, ni es un tema que se puede usar cualquier palabra que parecido no es lo mismo. Bueno, yo soy abogada, especialista en Derecho de Familia, hace un poquito más de 20 años ya, soy ingresada de la Universidad Católica Argentina, y verdaderamente por mi formación académica y por mi crianza, yo siempre fui defensora de la vida de chica, nunca tuve otro pensamiento diferente. Lo que pasa es que, como yo le cuento a la gente, cuando uno va a una universidad, como la Universidad Católica, donde te permiten pasar al plano científico todo, donde realmente el realismo científico lo vivís, es muy interesante la experiencia, o sea, la verdad que yo puedo decir que la formación científica, porque todos creen que porque fuiste a la Universidad Católica, en realidad lo que aprendiste fue religión, no, la formación científica que a mí me ha dado la universidad, es, creo, la más importante formación que yo pueda haber recibido, para hoy ser lo que considero una humilde referente provida, pero sí una luchadora ferviente. Y bueno, en este aspecto, a partir de mi carrera como especialista en Derecho de Familia, el Derecho de Familia, como decía un profesor mío, empieza casi siempre donde se termina la familia, o donde la familia corre cierto riesgo de terminarse. Entonces, empezás a ver, empezás a palpar, obviamente después de avanzar un poco la carrera, todas las vicisitudes por las que una familia atraviesa. Entonces, el Derecho Penal inmediatamente invade el Derecho de Familia, porque empezás con los delitos intrafamiliares, y claro, de ahí a la pena, verdaderamente hay un paso. Hay un paso porque, lamentablemente, la sociedad en la que vivimos cada vez se acelera más. Entonces, digamos que mi interés empezó a partir de mi profesión, donde soy una observadora permanente de los conflictos que hay en las familias, trato de ayudar a las familias a que las resuelvan de una forma equidistante, trato de que los padres no queden relegados nunca. Digamos, una igualdad legítima, una igualdad ante la ley, como yo digo, legítima. Así que bueno, así es como me interesé en esta agenda, y a partir de la lucha pro vida, yo fui asesora de la Cámara de Diputados durante cuatro años, para un diputado pro vida, por supuesto. Hicimos proyectos, bueno, por ejemplo, de adopción en vientre, una cantidad de proyectos pro vida muy interesantes, de los que la verdad que me enorgullezco, algunos de haberlos gestado en mi cerebro, digamos, y que después el diputado los haya recepcionado, no hayan sido una letra muerta, sino que hayan logrado un tratamiento, que no se aprobaron porque, como sabemos, la agenda pro muerte es muy fuerte en nuestro país. Pero, por lo menos uno deja allí un pensamiento y un proyecto de ley que en algún momento quizás se puede llegar a remontar, o bueno, el tiempo dice, ¿no? Entonces, esa experiencia también justo a mí me toca estar en el Congreso durante el debate del 2018, y claro, el diputado para el que yo trabajaba fue el diputado al que todos los demás diputados pro vida le asignaron ordenar el debate. ¿En qué aspecto? Convocábamos a las ONG, pedíamos que nos dijeran cuál iban a ser las palabras, hacíamos como el ordenamiento general de lo que fueron después las exposiciones. Claro, y ahí es como que, a pesar de mi lucha pro vida toda la vida y de que yo era pro vida, es como que ahí tomé real conciencia de lo que significa ser pro vida, que no es nada más defender el niño por nacer, sino que es defender toda la vida, toda la vida siempre, desde el nacimiento hasta la muerte natural, perdón, desde la concepción hasta la muerte natural, y también todas estas cosas que están por alrededor, como por ejemplo el tema de la prevención de la pelea y de luchar contra la pelea, el tema de la eutanasia, bueno, son un montón de temas de la agenda negra de la muerte que los pro vida tenemos que observar todo, porque no vienen solamente por el niño por nacer, vienen por mucho más, vienen por mucho más. Totalmente de acuerdo, al tal punto que de hecho la tesis del libro que estoy por sacar ya en estos días es esencialmente la agenda pro muerte, enfocada en distintas aristas, el lobby LGTB, la agenda pro aborto, la agenda pro eutanasia, el feminismo, el ecologismo, hay todo un aparato político que si no pueden eliminar y reducir la población al menos las de género, y las de género en las áreas más sensibles como es la sexualidad humana, que es la arista más privada, y fíjense, y acá ya quisiera como empezar a introducir nomás el debate, no hay nada más privado, no hay nada más privado para el ser humano que la sexualidad por definición, algunos lo van a ver como una cuestión sociológica, para los que son creyentes lo van a ver como que es parte de la concupiscencia y ese conocimiento propio de la propia desnudez, la cuestión es que lo más privado es la sexualidad, y fíjense que es la sexualidad donde más hace hincapié la agenda postmoderna, esta evolución, el progresismo, en tratar de buscar el posporno como pasó en la UBA, en buscar la ecosexualidad como pasa con el ecologismo, ecologismo, el feminismo por definición, por definición lo más privado lo hace público, parece una suerte de comunismo cultural, porque en efectivo están haciendo público algo privado, y ¿quiénes son los elementos que podrían frenar esto? Las organizaciones intermedias, la fe y la familia, son los principales mecanismos inhibitorios al deseo sexual, es justamente la fe y la familia, lo más atacado por toda la agenda globalista, así que en este sentido, doctora, podemos empezar tranquilamente diciendo, bueno, ¿qué es la pedofilia y por qué al sistema global le importa tanto la ofilia como una agenda nueva? Claro. Mirá, la pedofilia es que el tema pedofilia hay que encararlo de distintos, sin duda, distintas miradas, ¿no es cierto? A mí siempre, cuando doy este tipo de charlas o cuando me toca poder dar una mínima opinión, me gusta pensar que con lo que nosotros hacemos, estamos tratando de que el que escucha abra sus ojos y que vea que los fenómenos que aparentemente no están ocurriendo, fenómenos que uno los considera imposibles que ocurran, están ocurriendo delante de nuestros propios ojos, y no solo eso, sino que se están instando desde distintos organismos para que ocurran. Entonces, creo que esa es la primera mirada que tenemos que hacer de la pedofilia, por supuesto, es un delito, vamos a decirlo claro, por si hay alguna duda, pero es un delito, a pesar de que después vamos a hacer un montón de cosas que nos vamos a contar. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Ah, pensé que era yo que me escuché como un río. La pedofilia es un delito, es esa predisposición y en algunos casos llevado al acto de personas adultas de tener relaciones con menores. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo esto? Y lo quiero dejar aclarado, pero, perdón, porque es un tema que me preocupa mucho y después les voy a explicar por qué me preocupa. La pedofilia no es nada más tener relaciones sexuales con un menor. El pedofilia es una persona que a veces no lo lleva adelante, lo que no significa que no tenga toda la intención de cometerlo. Entonces, como sabemos, los delitos, por supuesto, se tienen que concretar para que se cumpla el tipo penal. Pero esto no quiere decir que el pedofilia, cuando no exterioriza el delito, es una persona sana. De ninguna manera. Esto lo quiero aclarar bien porque después yo les voy a contar algunos casos que hoy justamente se paran en esa fina línea, en esa fina línea para decir el pedofilia que nada más quiere y no hace nada no es. No, sí, sí, señores, es. Es pedofilia, hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, hay que agarrarlo, si cometió el ilícito, meterlo a peso, si no, tiene que estar en un psiquiátrico encerrado bajo 17 llaves. No puede una persona con predisposiciones a la pedofilia estar suelto, no puede. Bien, esto primero que lo quiero dejar clarísimo y después ¿qué pasa? La familia entra en, yo diría, en una tercera etapa de la agenda. Yo si te tengo que decir cómo yo veo la agenda, veo que la primera agenda fue el feminismo. ¿Por qué? Porque vos mencionaste las ventanas de Oberton justamente en la introducción que es uno de los temas que más me apasiona porque ya te diría que hasta me parece una especie de juego intelectual tomar las ventanas de Oberton y aplicarlo al aborto, a la peda, aplicarlo al auto, o sea, a distintos temas para uno poder hacer un análisis a ver si realmente eso está ocurriendo o no o si están tratando de instalar determinados temas. Justamente yo en una ocasión di una conferencia en la Universidad de La Plata y fue la primera vez que yo hablé de ventanas de Oberton en la Universidad de La Plata, un tema de punitivismo, ¿no? Y yo explicaba justamente cómo funcionaban las ventanas de Oberton y yo decía cuanto más se abre la ventana es cuando más te están tratando de meter los delitos y generalmente va a bajar el punitivismo porque esto es todo un sistema que mientras te bajan las penas ¿qué hacen? Te abren la ventana y te meten cosas más aberrantes. O sea, todo es el sistema que se va digamos estirando y se va abriendo y uno va viendo qué está pasando acá. Bueno, entonces, el primer paso de esta agenda para mí fue el feminismo. Feminismo ¿por qué? porque como dice Oberton cualquier idea aberrante para poder instalarse necesita de un grupo radical un grupo radical que se pare y diga nosotras las del pañuelo verde nos queremos el aborto comemos viste hoy comí feto hoy desayuné feto todas esas cosas que son horribles pero ese grupo radical cumple esa función tan importante que es justamente que un tema que no se habla se empiece a hablar aunque sea mal pero se empieza a hablar de aborto entonces ese grupo radical que nació para el feminismo en realidad continúa utilizándose ¿para qué? para el aborto después del o sea, primero la feminista por su reivindicación feminista ese mismo grupo funciona para el aborto porque son las mismas feministas las abanderadas del aborto ¿no? o sea, no hay otro grupo que uno puede identificar como abanderadas del aborto y ya vamos a hay otros grupos pero digamos que las feministas como que son las que enarbolan mayormente ¿no? de mayor visibilidad seguro claro bueno, pero hace la función del grupo radical que Oberton denunciaba como necesario para instalar un tema justamente las feministas hay que hacer un paréntesis disculpe que le interrumpo un segundo no, por favor vos interrumpime porque si no yo sigo como mi estalera ¿viste pa? pero lo que está diciendo también y cómo se mueve porque acá hay que entender la ventana de Oberton y quiero hacer hincapié en esto es tan importante lo que está diciendo la doctora y mientras yo le mando un saludo enorme a Lolo y a Anita que son las dos encargadas de armar todas estas agendas de entrevista así que muchas gracias a ambas fíjense lo que hablamos el día días pasados con Agüez Otelo incluso hoy subimos un video sobre esto que dura 13 minutos decimos el peligro de ese 1% esa izquierda que está en la calle que sale que golpea bombos que tira bombas es 1% de votos sí pero es 1% de votos en la calle es lo que dice la doctora es como ese feminismo radical que va y defeca en una iglesia parecen las radicales las loquitas pero ya hizo que el tema se hable y ya movieron la agenda hacia la izquierda ahí está la gravedad de estos grupos radicales los grupos radicales son una minoría por fuera del sistema son muy funcionales en el sistema internacional porque son los que plantan las semillas del debate porque si ellos vienen y dicen yo quiero desayunar feto nadie va a decir bueno legalicemos el aborto para que desayune feto pero ya al menos que veamos el aborto hasta el tercer mes ya no empiezan a coquetear qué pasó con Hillary Clinton y el aborto hasta el noveno mes o sea esto no es algo que para todos los grupos tienen un fundamento impresionante disculpe que hayas de hacer esa acotación porque era muy prudente lo que usted dijo yo te pido que me interrumpas todo el tiempo y que acotemos porque yo me interesa que tengamos un diálogo y es más si hay algún comentario también de que lo querramos compartir me parece excelente porque es la forma que podemos aprender todos aparte porque nadie sabe de todo y bueno entonces estos grupos como te venía diciendo las feministas cumplen esa función que más allá de que podemos decir que Overton habla de sus ventanas y bueno daba ejemplos del canibalismo y demás no perdamos de vista que Overton no hace un análisis moral del sistema de ventanas o sea él dice esto pasa y él no dice está bien o mal tratar de instalar el aborto él describe y dice este es un sistema para instalar determinados temas muy bien el grupo radical las mujeres feministas o feministas cumplen esa función esas mismas feministas cumplieron la función cumplieron y siguen cumpliendo la función de instalar el aborto como tema muy bien y ahora van a ir por la pregunta ¿por qué estoy observando esto? ¿qué es lo que estuve observando? justamente en el esquema volviendo siempre a Overton la primera etapa son el grupo radical ya lo tengo el grupo radical que son las feministas que en cualquier momento pueden llegar a decir yo tengo sexo con quien quiero ¿por qué? porque yo soy libre porque soy una mujer porque soy feminista porque como feto entonces yo tengo 40 años pero quiero tener sexo con un chico de 12 porque es la liberación femenina o sea van a empezar seguramente por ahí ya lo han dicho pero van a recrudecer el mensaje va a ser más crudo esta es la primera etapa digamos donde tratan de ver cómo la gente va recibiendo y de a poquito van a ir incrementando pero sumado a esto por eso podemos decir que ya hay una etapa que se está cumpliendo de introducir esta agarración en la sociedad ¿por qué? porque una segunda etapa acompañado de estos grupos radicales viene todo lo que yo le llamo la parafernaria mediática viene el eslogan viene el este el el eufemismo en algún momento aparece todo eso y aunque no nos demos cuenta todo esto ya apareció ya está apareciendo mira lo tengo acá escrito porque no quería leer una palabra fuera de lugar justamente por la delicadeza del tema que estamos tocando paralelamente con los grupos feministas aparece por ejemplo en el twitter oficial del senado de la nación donde dice que el psiquiatra coordinador del centro privado de psicoterapias de buenos aires dijo estamos hablando de Sergio Grossman dijo Sergio Grossman para decir bien clarito todo su nombre hay pedros que tienen conciencia moral y frenos y saben que llevar adelante un deseo genera un daño en otros los abusadores son quienes carecen de frenos o sea el psiquiatra que nos está diciendo nos está diciendo que no todos los pedros son delincuentes digamos trata de meterse por eso al principio viste que yo te decía en esa fina fina línea entre un pedro que llevó a la acción su actuar delictivo y uno que no lo ha hecho esto es instalar un tema en el senado de la nación mi querido Horacio no está hablando en un banquito en la plaza miserere está hablando una persona en el congreso de la nación vos fíjate la envergadura institucional que esto significa y esto es algo que lo puede ver cualquiera este es un tweet del 7 del 2019 7 del 7 del 2019 obviamente que generó en los medios generó algo muy importante ustedes pueden ver que ese día hubo una porque justamente ¿qué es lo que busca esto? que todos hablemos de este tema de golpe después se acalló quedó medio acallado porque quizá no era lo más procedente que desde el senado inicien esta campaña para instalar la pedofilia entonces ¿qué pasa? al poquito tiempo lo tenemos a Pablo Michetti vos sabrás que Pablo Michetti es el ex marido de Victoria Donda mejor dicho el padre de la hija de Victoria Donda él escribió un poema donde también habla de se llama incesto sentido ya el título te lo dice todo y te habla de sensaciones que él tiene con su hija que la había acostado con un yorcito cosas realmente ¿eh? estamos hablando que Victoria Donda hoy conduce vos sabés el INAVI bueno la gravedad yo recuerdo ese caso muchos lo van a recordar porque de hecho se lo criticó mucho Victoria Donda por la hipocresía se estaba acostando con un pelo la defensa fue que fue una obra artística la defensa fue que era una obra artística claro recuerda el tema acá es importante acá me sale el espíritu conservador y necesito hacer como una apología al conservadorismo y para el conservador hay tres cosas que son objetivas en la vida del hombre esos son objetivos lo que es bueno lo que es cierto y lo que es bello entonces uno cuando ve una obra artística porque si Roger Nescrutton compuso los óperas uno ve cuando alguien compone cuando alguien escribe un libro hace un video escribe un artículo pinta saca de adentro aquello que posee cuando hay bondad en el alma uno ve que una persona que es solidaria y que ayuda a alguien en la calle por voluntad propia sacó de adentro lo que lleva dentro de su corazón y este hombre cuando hizo esa obra claramente que si lo ponemos en términos artísticos sacó de adentro lo que lleva en su corazón entonces que haya dicho que es una obra artística a mí no me genera lo más mínimo de empatía de hecho digo bueno estás reconociendo lo que hay dentro de tu cabeza porque a mí yo tengo una hija o sea yo veo un tipo así y todos saben que no lo puedo decir públicamente cuál es mi solución para la previa todos la conocen pero si la digo públicamente nos banean durante 15 años y no sé si es que no nos cae el estado encima pero fíjense lo bien que ha dicho la doctora el tema de cómo se invierte porque es un juego muy propio de la izquierda hay una discusión y esto la doctora lo sabe porque es abogada hay una eterna discusión en la filosofía jurídica si es que la sociedad influye en las leyes o si las leyes influyen en la sociedad esta relación entre la política formal y la política material es una dialéctica constante que nunca hubo un acuerdo porque hay veces en la que por ejemplo el estado prohibió fumar en espacios cerrados y la gente aceptó voluntariamente el acto entonces claramente que es el estado que influye en la sociedad pero hay veces en que el estado dicta una ley y la sociedad no la respeta o no la necesita la ley para manejarse por su propia forma hay una dialéctica claramente que claramente que hay un juego en esto un juego político esto lo explica Agustín es que en un momento de su libro cuando Jorge Corcia hablaba de que lo que él había sido condenado por Pérez y de acá unos años lo van a ver como algo normal y miren ustedes porque acá no vamos a pegar solamente a la izquierda te voy a interrumpir yo ahora en el libro de Agustín y Nicolás Márquez si no me acuerdo más o menos en la hoja 146 por ahí ellos hacen como una precuela de lo que estamos viviendo dicen la agenda de género no termina acá las feministas hacen esto pero ojo porque están tratando de instaurar la pedofilia todavía no se visibiliza dice Agustín todavía no la estamos visibilizando sin embargo yo eso fue 2016 es el libro de Agustín creo ya hoy podemos decir que se está visibilizando pero claramente parece la precuela y ahora estamos viendo la película para decirlo en términos de superhéroes pero es así y antes de que los doctores puedan continuar con su impecable exposición yo quiero hacer una acotación en este sentido fíjense en cómo la agenda mediática sobre esto también quiero hacer una reflexión cómo la agenda mediática ha justamente tomado esta bandera de la peli y le voy a dar el siguiente ejemplo muchos dirán acertadamente fíjense en cómo Temerman saca este discurso liberal ¿por qué digo liberal? porque he visto muchos liberales lo que estoy por decir ahora lo he visto más en liberales que incluso en las propias feministas he visto muchos referentes del liberalismo local de decir bueno pero si es menor de edad y ella desea esta cuestión de que incluso he visto muchos liberales muchos liberales de decir entonces la peli no es mala porque es un mero deseo que es lo que dijo Temerman dijo no es un mero deseo ¿cómo podemos castigar el deseo de una persona? ¿por qué vamos a castigar de un deseo? lo importante es que no viole pero mientras no viole es un deseo más es una parafilia más claro desea a un enfermo de un trastorno mental que se cura con una hacer es una parafilia más no gente parafiler no hablar de sexual porque es de mal gusto pero a ver parafiler son otras cosas esto es una enfermedad de un trastorno mental gente no mezclen sustancias diferentes porque ahí está la cuestión de fondo entran en este juego ¿bien? pero lo que voy yo es y acá sí me gustaría una apreciación suya doctor sobre ese fenómeno tan complejo fíjense como un mainstream por eso digo acá no le vamos a pegar solamente a la izquierda que es verdad que Simón de Beauvoir ya plantea la pedofilia muchas feministas radicales ya plantean la pedofilia como política legítima fíjense como grandes empresas internacionales y algunos referentes del liberalismo también algunos no quiero caer todo el liberalismo junto empiezan a sexualizar la infantilización yo recuerdo cuando era chico ver Disney era algo no vamos a decir sano pero era mucho más sano que ver ahora que son chicas de 6 o 8 años vestidas hipersexualizadas la hipersexualización de las menores en la industria es horripilante uno ve niñas de 10, 12 años bailando reggaetón semidesnuda en concursos de bikini y eso está normalizado y después tenemos a los adultos comportándose como niños los niños hipersexualizados y los adultos infantilizados una sociedad que está claramente condenada al fracaso porque están todos en un eterno presente sin tiempo es el tiempo del no tiempo porque los niños se comportan como adultos y los adultos como niños pero yo creo que hay vínculos con la agenda si uno ve la industria de cómo empieza a hipersexualizar la infancia no sé si usted tiene alguna apreciación al respecto doctora sí mira más allá de que en este momento por ejemplo estoy en un grupo debemos ser 60 personas que estamos dedicando el tiempo que podemos a detectar por ejemplo páginas de twitter donde abiertamente se ven niños de 10 de 11 de 12 años desnudos con erecciones en la portada de twitter lo digo clarito porque esto es lo que se ve y hemos logrado la baja de un montón de páginas de perfiles de twitter y lo que hemos logrado también es derivarlos a la justicia penal algunos para que siga la investigación o sea esto es algo ya que los medios te hablo twitter porque medio de comunicación más grande en este momento que twitter facebook y las redes sociales no hay vamos a decir lo que son las redes sociales son las mejores amigas de estos temas son la cueva donde se refugia todo este tipo de delitos de una forma te diría más grosera que en cualquier otro medio de comunicación entonces ¿qué pasa? lo que vos contaste del periodista de Ernesto Tenenbaum que yo lo oí y no podía creer sus compañeros no lo podían creer le decían callate la boca cortenle el micrófono sí fue vergonzoso pero esto es algo que ya dentro de poco tiempo lo vamos a ver naturalizado porque en realidad Tenenbaum está siendo funcional al momento que se está viviendo en el avance de la instauración de la filia es así es más yo estoy esperando a ver cuál va a ser el eslogan porque va a venir un eslogan va a venir un eslogan y seguramente y es más ya si uno recorre lo que pasa en Europa que hay conferencias de movimientos este peló movimientos directamente donde hay conferencias donde vas a ver una chica diciendo el pobre Jonas tiene un problema porque nunca va a poder ser feliz porque no sé si lo habrás visto muy importante esa conferencia TEDx Alemania para que la busquen en Alemania exactamente búsquenla porque es terrorífica realmente pero es muy es muy bueno ver esas cosas para ver que adelante de nuestros ojos lo están haciendo ahí te quedo justamente me hiciste acordar porque es muy interesante esa charla a mí me tocó analizarla para una charla que tuve que dar en Chile hace un tiempito atrás porque ya tiene sus años esa charla pero fíjense qué curioso quién es la que habla no habla un hombre de 40 años que es conserje en un jardín de infantes que no generarían repudios habla un adolescente una niña adolescente se pone en el rol de mujer empática si alguien trata un paralelismo en Greta Thunberg que también es una niña joven claro quién va a atacar a una niña quién va a atacar a una niña cuando está dando un discurso radical claro es una actriz como eso está muy implantado por parte de la nueva izquierda siempre buscan estos agentes que transmiten un mensaje donde cayendo en falacias a dominem uno no las puede como contraargumentar porque se ve atacar intelectualmente y para ellos la intelectualidad es una forma de violencia entonces se ve como violentar una niña entonces lo que digo una niña está siempre bien dicho o sea a favor del ecologismo como Greta o a favor del apellido como esta joven alemana eso no es un dato menor quiénes son los que transmiten un mensaje porque claro después venimos nosotros los que somos hombres y ya no pueden hablar ustedes directamente acá ustedes están pero afuera directamente quería hacer quería hacer esa acotación para que noten cómo son siempre las mismas técnicas de comunicación que lleva adelante esta agenda ¿sabes que en esa ocasión que yo di esta charla hablé de Pilia en la Universidad de La Plata estaba por ejemplo Carolina Píparo que vos la debes conocer que fue la chica esta pobrecita estaba muchas muchas personas de víctimas de asociaciones de víctimas y ¿sabes qué? se quedaron todos como les corrió un frío por la espalda porque yo les mostraba el tuit del Senado les mostraba lo que había dicho Tenemba les mostraba el poema del esposo de Victoria Donda les mostraba el caso del partido holandés allá por 2006 que autorizaron a un partido político un tribunal del tribunal de la Haya autorizó un partido que el objetivo era bajar la edad del consentimiento de sexualidad de los menores o sea era un partido pero directamente el partido creo que se llamaba libertad amor fraternal libertad y diversidad algo así eso ya era el 2006 o sea ¿qué pasa? la conclusión a todo esto la síntesis es que tenemos que estar muy atentos a los medios de comunicación muy atentos a los medios de comunicación porque todo entra por ahí vas a ver vamos a empezar a ver referentes como yo dije una vez en chiste puse en un tuit no me sorprende que en cualquier momento aparezca no sé yo diciendo mi primer novio yo tenía tenía 12 y él tenía 40 ponele o sea van a empezar este tipo de declaraciones porque es necesario también que un grupo empiece a decir que lo practican porque esto también es necesario para el que funcione el sistema de introducir estas aberraciones en cualquier sociedad así que hay que estar atentos a los discursos hay que hablar mucho con los chicos yo tengo un hijo de 14 años o sea que está transitando su absoluta adolescencia y se ríen mis amigos se ríen me dicen pero tu hijo no puede saber lo que significan términos psicológicos yo le explico absolutamente todo pero se lo tengo que explicar porque hoy día si no le pones un filtro para que el tipo entienda de lo que están hablando y esto es algo que también yo siempre lo destaco hablen con sus hijos explíquenle lo que es el periodo de latencia si querés hablamos dos minutos de eso el periodo de latencia no es difícil de explicarle los chicos son esponjas y absorben todos los conocimientos explíquenle que hasta los 20 años o depende el chico puede un día sentirse un poco mejor un poco peor un día puede sentir que le gusta un hombre eso no significa nada no significa que porque un día sentís que te gusta un chico sos homosexual no quiere decir eso el periodo de latencia hay que respetárselo a los niños y a los adolescentes pero acá claro acá ya a los 12 años o a los 5 tenés que definirte que le cambian el sexo cambiarte de sexo entonces mi hijo sabe lo que es el periodo de latencia mi hijo sabe un montón de conceptos que yo si los 14 años ya entienden entonces yo tengo esa tranquilidad obviamente que tiene la comprensión de un niño de 14 años pero si uno habla es la única forma de que por ahora yo encuentro de evitar por lo menos el daño inmediato psicológico que ellos puedan tener alguien que les explique lo que está pasando y después las acciones concretas ¿no? gracias denunciar las páginas todo esto que que hacemos hay que hacer hay dos reflexiones que quiero como rescatar pero la primera va a ser algo cortita después la voy a llegar a un tema un poco más profundo para que lo podamos seguir analizando porque nos queda todavía como media hora y estoy muy agradecido como siempre digo que nos regales una hora de tu vida para educarnos y no es es un acto de mucha bondad siempre que pino un invito nosotros decimos lo mismo lo que estamos a este lado es casi siempre el mismo público y decimos usted podría estar con su familia podría haber estado haciendo cualquier otra cosa y elige estar a las 11 de la noche un viernes educándonos y yo creo que eso es un gesto de mucha bondad y se valora enormemente como también quiero mandar insisto un saludo enorme a Anita que es mi compañera de vida en definitiva podría darme es compañera de vida y Lolo que es una gran amiga que son las dos que se encargan de armar estas agendas genial quiero llevar el tema que tomen nota de lo siguiente miren los que saben que yo tengo como un perfil tuitero que me gusta ahora estoy más tranquilo desde que nació mi hija estoy más tranquilo pero antes saben que yo con Twitter era bastante agresivo era muy agresivo saben cuándo fue cuándo más denuncias recibí cuándo me atacaron más cuando yo un día subí la foto de una bala veanlo como un producto yo subí una foto de una bala y puse la cura definitiva para la pedófila yo subí un día que estaba creo que me tomé un fernet y lo subí no importa pero pero está bien hay que liberar hay que liberar los pensamientos me atacaron muchísimo la cantidad de chicos con la viborita así de liberales libertarios diciéndome que totalitario ahí está el conservador que no entiende nada porque la pedería no es mala lo que es mala la pedería y gente como vos atrás hace 50 años porque gente como vos confunde una parafilia con una violación sos un cavernico no me atacaron las feministas no me atacaron los socialistas no me atacó la izquierda y miren que yo cuando yo el día que la izquierda coincide conmigo en algo yo me voy a empezar a preocupar que algo estoy haciendo mal en la vida y sin embargo te iba a decir preocupate y sin embargo me atacaron mucho estos chicos con la viborita y yo en esto quiero hacerme miren ¿saben por qué yo no les dedico más tiempo? porque sé que son niños en definitiva son niños confundidos que el sistema los confundió el día que alguno sea padre va a entender por qué subí ese tweet el día que uno tenga un hijo pasa que yo sé que es como controvertido lo que digo y hay mucho para explicar en todo caso cuando a mí me preguntan sobre el tema le digo anda a leer la suma teológica que ahí te da respuesta a todo esto pero si le quiere llevar a usted doctor porque yo sé que es una persona de ciencia y no es alguien como yo que está perdido en la vida no pero igual yo te voy a decir algo antes de que me hagas tu consulta yo te entiendo a mí me yo soy bastante Twitter trato de tengo mucho me gusta no tengo muchos seguidores tengo 5.000 seguidores porque yo soy grande ya me llegó tarde Twitter pero cada tanto pongo alguna cosita así porque soy tengo esa rebeldía también que me hay cosas que las expreso igual que vos un día puse un videito de Bolsonaro cuando hablaba frente a unas mujeres y les decía ¿ustedes qué pretenden? ¿que venga un delincuente? ¿un femicida? ¿y ustedes le van a sacar la ley de femicidio? así se burlaba acá está la ley de femicidio acá tiene la ley o prefiere sacar un chumbo y empezó así la audiencia explotó cuando puse eso me dijeron que es todo tipo que es crema pero la verdad si vos me vas a elegir como mujer yo igual no creo en el femicidio por supuesto yo creo en el homicidio el femicidio es una burla ideológica del código penal a todos los a todos los ciudadanos sí es una burla entonces pero si vos me vas a elegir si yo me siento insegura prefiero que me den una calibre 22 antes que una ley de femicidio inútil como la que tenemos digamos no sirve para nada ni hablar con la E ni nada como dice Lana o sea ¿cómo? hablo con la E y sigue habiendo femicidios o sea yo también un poco te entiendo porque me ha pasado también que los que más te critican son los liberales y pasa pero bueno también tiene una explicación tiene una explicación que tiene que ver ya con lo epistemológico es el problema cuando uno construye una teoría desde la abstracción y el racionalismo del siglo XIX pensando que el ser humano es un ser autónomo con la diferencia con los conservadores que somos ante todos empíricos entonces vemos lo que realmente sucedió en la historia y aprendemos de la historia no nos quedamos en una abstracción y en una planilla de éxito creemos que la humanidad es un poco más que una simple oferta y demanda de productos y servicios creemos que el ser humano es un poquito más complejo los conservadores pero si te quiero llevar un tema porque estamos hablando de la agenda de la pedilia y yo voy a hacer una tesis como ignorante completo que soy para que la doctora o me corrija o la amplíe de su apreciación yo creo en algún delirio que puedo haber tenido después de tomarme un cafecito que el aborto está muy vinculado a la pedilia está íntimamente vinculado a la pedilia pero no el aborto así en términos abstractos sino el aborto en Argentina porque ¿qué sucede del aborto en Argentina? ¿para dónde va la ley? ¿y para dónde fue apuntando el fallo fall con todas las actualizaciones de los protocolos? Fue apuntando a que las mujeres menores de edad con una simple declaración jurada pudiesen sacarse de encima sin rastro sin registro sin persecución judicial alguna una vida que era la última prueba que tenían para condenar a un abusador porque si aparece una menor de edad embarazada claramente y al principio podríamos decir hay un abuso tenemos que analizar si no fue del noviecito que ya lo configura en la estupre pero claramente que ha habido una situación irregular si hay una menor embarazada una situación irregular hay pero si ahora quieren justamente modificar estos nuevos protocolos a los que terminan dirigiendo en forma además que el fallo fall no voy a hablar de fallo fall porque ya me hablabas de la hartazgo que es una creación pretoriana inconstitucional pero lo que están buscando con el protocolo en definitiva es que las menores de edad eliminen con la presión de un adulto la última prueba que podría condenar a un violador es una tesis puedo estar equivocado no porque yo no soy mucho de la realidad no sé cómo lo ve usted doctora si yo te tuviera que tomar esa tesis antes de leer los fundamentos ya te digo tenés casi casi un 10 porque evidentemente evidentemente todo como a ver para decirlo fácil ladra y tiene cuatro patas es perro ¿no es cierto? bien entonces si vos tenés una ley ¿dónde? en principio a menos que se perciba gato a menos que se perciba gato pero para los que somos como yo digo para los en este entorno donde estamos dialogando presumo que tenemos un 90% de aristotelicotomistas si ladra y tiene cola y yo el perro entonces entonces el realismo es este entonces frente a eso vos ves una ley que lo que insta es a que las menores puedan hacerse abortos ¿sí? es más todo el tema de la hormonización es como para dibujar eso no no es nada más abortos pueden hormonizar se pueden así pueden tener educación sexual sin que los padres sepan pueden anticoncepción pastillas sin que los padres las autoricen y además se pueden hacer abortos entonces obviamente que el aborto como siempre decimos es el primer aliado del pedófilo ¿no? y del violador por supuesto ¿por qué? porque en realidad en la legislación actual sin una denuncia penal no podés acceder a una interrupción legal del embarazo entonces si vos no haces la denuncia penal nadie persigue al violador ¿qué hacen el aborto? el bebé que es matado vos sabés va restos patológicos ¿no? que lo guardan si no hay una denuncia nadie va a investigar el ADN de ese bebé tampoco o sea que en realidad yo te pongo un 10 directo porque es así la agenda está marcada de esa manera estamos hablando de la gente estamos hablando de esta agenda y es como que yo siento como una leve tentación para querer llevarla a otro espacio que también se vincula no solamente con el aborto pero tendrá que ver o no con la pérdida que es hay dos temas pero ven por parte primero ¿qué pasa con la hormonización en los menores? estos cambios de sexo resignaciones de género ya sé que el sexo no cambia no me quieren correr por el lado aristotélico ya sé que las personas pero es como se le dice jurídicamente en este momento es como para tener un mismo lenguaje pero estas resignaciones de género usted no nota que hay como una suerte de hiperestimulación sexual es como que la identidad de la persona en vez de constituirla a partir de la familia y la comunidad y la fe como era tradicionalmente se la constituye desde simplemente en hombre mujer transgénero drag queen o sea esta cuestión de que el propio estado está como resignando género usted no nota que hay como una tendencia política a coquetear con la pedagogía en forma institucional sin duda igualmente no es algo que está ocurriendo acá esto ya forma parte de una agenda global donde también esta reasignación de sexos o de géneros también puede traer aparejada una reasignación de edades puede tener o sea reasignaciones de todo tipo entonces eso también forma parte por eso cuando hoy hablábamos de que las feministas son funcionales como grupo no solamente al feminismo sino también al aborto y seguramente o ya están actuando en pos de la pedofilia bueno esto es lo mismo estos son todos temas que se cruzan es todo igual que la ESI es transversal eso quería llevar claro es igual que la ESI es transversal entonces vos vas a ver que todo va como funcionando de manera transversal cosa de que vos ves que el feminismo va para ese lado los que van para el aborto van para ese lado todo apunta a la pedofilia no hay un sector feminista que no apunte a la pedofilia yo no las escuché la verdad no escucho a las feministas ni siquiera defender mujeres imaginate si las vamos a escuchar defender casos de pedofilia porque no lo escuché la verdad no las escuché antes de pasar a un siguiente análisis que vamos a tocar ahora el temita de la ESI y mientras la doctora lo va preparando así como mentalmente como una partida de ajedrez a los que estén escuchando no les pido un favor si alguien tiene internet y google sin salirse del vivo por favor si alguien puede buscar cuál fue el partido y cuáles fueron los diputados o la diputada quién fue el que votó en contra de la prisión efectiva para los violadores un proyecto de ley que salió con una mayoría casi absoluta y sin embargo hubo algunos partidos que votaron en contra de la prisión efectiva para violadores te quiero corregir esa ley no fue para la prisión efectiva sino para el agravamiento hubo un agravamiento general de penas y yo te voy a decir una Vicky Donda por ejemplo esa es la duda que yo no me acuerdo que dijo que ella siempre por supuesto que los eufemismos están a la luz del día y las excusas baratas sobran entonces ella dijo que no porque en realidad el agravamiento de la pena no sé trató de explicarlo inexplicable de por qué ella estaba a favor de otras políticas pero que el agravamiento de penas no significaba nada en la lucha contra las violaciones una fue Viridanda por ejemplo bueno yo quizás quizás en ese sentido hasta podríamos en un punto casi haber votado lo mismo en cuanto que yo creo que tampoco la solución es ni la castración química ni la prisión de por vida todos saben cuál es mi solución lo que pasa es que yo hubiese buscado una solución un poquito más severa lo que pasa es que ella fue mucho más abolicionista en ese sentido estamos de acuerdo que la prisión no cura eso toma de acuerdo la solución última ahí sí no tenemos diferencias claras con la izquierda pero quiero llevarla usted doctora que tiene mucha experiencia porque incluso usted lo ha trabajado en el congreso y es referente en este aspecto en estos últimos 10 minutos que nos quedan ¿cómo analiza usted la ESI? ¿es realmente una educación sexual integral o es básicamente una puerta de apertura a la sexualización de menores qué hay de mito qué hay de cierto hay buenas intenciones hay gente confundida bueno mira para empezar te cuento que yo hice analizar todos los cuadernillos de educación sexual integral hace ya dos o tres años los que se instauraron a partir de la famosa resolución 340 que fue la que digamos puso en acto la vieja ley del 2006 la 26 150 de educación sexual que no se aplicaba vino una resolución del ministerio de trabajo perdón resolución no del ministerio sino de el consejo federal de educación que nuclea todos los ministros del país esa resolución puso en acto la ESI ¿qué significa poner en acto? aprobaron los famosos libritos de la ESI que publica el ministerio de la nación a través de su página y que es el material que utilizan en todas las escuelas de todas las provincias que adhirieron a la ESI esos cuadernillos yo los hice analizar por alguien que vos conoces mucho y otros más el licenciado Ezequiel Baigorria entre otros lo analizó la doctora Ana María Parini lo analizó Pablo Muñoz y Turrieta y lo analizó la doctora Ana Manuquian yo tengo cuatro informes cuatro lo hago así bien clarito cuatro porque los cuatro informes me hablan de corrupción de menores los cuatro ¿qué hice yo con eso? yo hice la denuncia penal contra el ministro de educación eso fue hace ya dos años obviamente que en una política genuflexa y en una justicia ciega era muy difícil que esto prosperara pero sin embargo nosotros en la causa aportamos cerca de doscientas cartas documentos que se mandaron en todo el país pidiendo el cese de la educación sexual integral al ministro y culminándolo a que retire todo ese material el ministro recibió doscientas cartas documentos como si fuera se tomó un café a la mañana nada y después hicimos la denuncia penal el juez la archivó por considerar que no había delito por supuesto que es un delito tan grave que la causa está abierta todavía en el sentido juriprocesal yo puedo incorporar pruebas en cualquier momento ¿qué pasa? yo conozco un montón de casos de padres que han visto situaciones horribles en las escuelas pero ningún padre quiere exponer a su hijo a una causa penal no sé si soy clara o sea muy difícil pedirle a un padre que encima que tiene que sobrellevar que al hijo le dijeron para ver mostrarle tu genital a tu compañera y a la compañera tocarle el genital para que veas que es lo mismo que no hay problema que no hay que tener vergüenza cuando tenían cuatro años esa mamá no va a querer que lo lleve a un juicio penal para que encima tenga que volver a revivir todo yo lo entiendo como mamá lo entiendo entonces mi opinión de la ESI es que la ESI completa entre otros componentes es un componente más de esta mesa de esta mesa ideológica que la ESI es totalmente funcional a todos estos principios que estuvimos hablando a todas estas ideas nefastas y aberrantes tanto de aborto tanto de pedia tanto de feminismo porque la ESI también enseña feminismo esto no sé si todo el mundo lo tiene claro pero los contenidos de la ESI son absolutamente feministas ¿sí? y hablan en contra del hombre en un 80% todos entonces la ESI puede tener muy buenas intenciones como proyecto de ley como ley que se allá del 2006 que respetaba el ideario que supuestamente los padres podían acceder pero la verdad que la instauración es dantesca es dantesca se están haciendo cosas terribles en las escuelas ahora parece que con la pandemia se tranquilizaron un poco ¿por qué? porque está el control del padre en la casa mi hijo le dan un video y yo ¿qué está mirando? enseguida uno puede ver lo que el hijo está mirando entonces hay mucha cautela ahora pero las escuelas no son cautelosas si uno va y pide me podés mostrar lo que le vas a dar a mi hijo la semana que viene en la ESI y te dicen no no te quieren dar el programa cuando si pedís el programa de matemática te lo dan sin problema así que la ESI es como yo lo interpreté yo estoy escribiendo un libro después te cuento donde tocamos este tema y con tres personas más estamos escribiendo y ¿sabés qué? la ESI es funcional a esto y la ESI es la forma de sexualizarlos tempranamente quitarle sus barreras sus barreras que tienen que ver con la vergüenza y el asco entonces si vos a un nene chiquito le sacás la vergüenza y el asco el nene después si es víctima de abuso sexual ¿qué pasa? no tiene vergüenza y no tiene asco entonces no detecta el abuso el niño mejor dicho no lo manifiesta ¿me entiendes? entonces para un preventor de abuso es muy difícil detectar un niño que ha sido abusado cuando el niño carece tanto de vergüenza tanto de asco entonces la ESI apunta a eso si vos ves materiales materiales donde están los chicos con los pantalones bajos el nene con el pantalón bajo la nena y mirándose los genitales mutuamente o sea bolleurismo hay de todo la verdad que es un asco el material no claramente que es contenido de degenerados creado para legitimarse a sí mismo el problema es que estos degenerados llegaran al poder un saludo para todos los demócratas que siempre me han criticado por mis pensamientos más reaccionarios pero a las pruebas me remito o sea no llegaron por una dictadura esta gente llegó con el voto popular y los discursos demagógicos entonces no está mal tampoco replantearse algunas cuestiones y decir está bien una cuestión es elegir los representantes en eso creo que habría un cierto acuerdo la otra cuestión es creer que todo lo que diga una mayoría circunstancial es moralmente válido una mayoría circunstancial diga que está bien sexualizar niños o o legalizar el aborto a mí me tiene sin cuidado la mayoría circunstancial la verdad es una y no depende de lo que diga una población confundida y manipulada entonces yo necesariamente tengo mi escepticismo y realmente no hay palabras para describir lo que han hecho nos quedan 5 minutos doctora quiero agradecerle enormemente el tiempo pero en estos últimos 5 minutos si nos quiere decir todas sus redes si nos quiere dejar alguna reflexión final cómo lo podemos hacer para salir para contactarla mira las redes más que nada por twitter viste que mi twitter es arroba doceli marques doceli marques y acá soy el y marques 2018 en instagram y después me gustaría dejar un mensaje porque yo también hace dos años cuando fueron las elecciones me decidí y me metí en un partido político el partido autonomista que es partido providencial históricamente conservador de toda la vida y sabes que no fue mala la experiencia entonces yo fui candidata a diputada a diputada nacional abajo del presidente del colegio público de abogados de la capital federal el doctor Aguad es un genio que también es defensor de estas mismas ideas y bueno y sabes que no fue mala la experiencia y creo creo que todos los que nunca pensamos en hacer política porque tenemos nuestras profesiones o porque pensamos que bueno estamos cómodos con lo que hacemos y nos gusta lo que hacemos pero que ante esta circunstancia tan grave que estamos viviendo quiero instarlos a todos a que no tengan miedo porque si nosotros que tenemos ideas en favor de la vida de la familia de los valores no nos metemos ese lugar lo va a ocupar otro indefectiblemente o sea yo insto siempre a que vayan y se metan en los partidos políticos participen escriban ven charlas hagan todo lo que no importa que te vean 10 personas y que tu video lo vea obviamente todos no podemos tener 450 mil reproducciones como Agustín Laje no podemos yo si llego a 30 mil en alguna es un milagro es un milagro entonces ¿qué pasa? no se puede no importa porque esas 40 50 mil personas todo eso suma a algo que se llama la formación del concepto social de lo que uno defiende y la batalla la batalla que estamos librando que es una batalla cultural entonces no podemos dejar que nos pasen por arriba ese será el mensaje que se metan en los partidos políticos con fuerza sobre todo ustedes que son jóvenes ahora sí coincido coincido a mí me dio que a la fuerza me llevaron yo estoy en este momento colaborando con un partido no sé cómo me metieron en la mesa de conducción a nivel Córdoba me metieron en la mesa de conducción que hago acá y ya como repartido el primer día pero no estamos si en eso yo coincido se me hace que todos saben mi encepticismo con la democracia y los políticos el desencanto completo pero es como siempre digo con los ojos en el cielo pero los pies en la tierra entonces yo no me puedo quedar con un discurso monárquico y quedarme acá escribiendo en un blog también la política real también es cierto que está más allá de las redes sociales todo suma y yo agradezco enormemente los que me están dando una mano en sostener el canal yo agradezco enormemente los que nos ayudan en todos los sentidos no solamente en la difusión sino también en el material y en las oraciones pero también recordar que hay un mundo por fuera de las redes en el que también tenemos que involucrarnos porque no empieza que yo tuve tiempo trabajando y ya con eso yo quisiera cerrar yo trabajé todos saben trabajé tres años en una fundación contra el abuso sexual infantil o sea que yo el tema algo conozco y bueno me terminé yendo porque bueno ¿qué pasó? entró el feminismo de lleno y de repente estaba más preocupado en hablar con la letra E que en rescatar niños de esta perversión es más terminaron legitimando agendas perversas con el tiempo una lástima pero eso nos hace dar cuenta que el espacio que nosotros no ocupemos si lo defendamos lo termina ocupando otra gente entonces hay que resistir hasta el final y por último te voy a decir el título de mi próximo libro que se llama El nuevo genocidio que es con el doctor Lías Badalassi el licenciado Ezequielo Aigorria y el pastor Sabasini Alberto Sabasini El nuevo genocidio portada de Lisette Feider y el prólogo del querido Leandro Rodríguez Lasto Excelentísimo Bueno gente muchísimas gracias muchísimas gracias doctora nos vemos mañana a las 11